¡Ugh! ¿Hola? ¿Hay alguien? Jason. Creí que estabas muerto. ¿Batman? ¿Eres tú? Batman no va a venir a salvarte, Jason. Vendrá. Ya pasaron seis meses, Jason. Es hora de afrontar la verdad. ¡Vete al demonio! Esa es la actitud de tal Batbalo, tal astilla. Aunque no te hace ningún favor. ¿Por qué no me matas? ¿Qué? ¡No, no, no, no! No voy a matarte. Todavía no. Ahora somos colegas. Imagínatelo. Tú y yo por las calles, iniciando peleas, metiéndonos con los debiluchos. Un dúo dinámico de verdad. Justo como Batman y su chico nuevo. No, él no lo haría. ¿Ah, no? Entonces este no es Batman. Mmm, qué raro. Las orejas puntiagudas suelen dejarlo claro. No. No quería enseñarte la foto. De verdad que no. Pero, bueno, era la única forma de que cayeras. Ya sé que duele, pero a veces hay que ser cruel para ser amable. ¿Estás bien? Estoy bien. Sigamos adelante. Sigamos adelante.